Gracias Carlos, sin lugar a dudas es un día con condiciones muy pero muy peligrosas en la zona metropolitana. Estamos en vivo y como ustedes pueden observar, un manto blanco cubre la región metropolitana y no solamente la zona central de Denver, sino también diferentes sectores de la interstatal 25 y sus aproximaciones. La interstatal 70, sectores cercanos a las montañas, también está experimentando nieve que continúa cayendo y es que las condiciones para esta noche serán aún peores. El sistema estará cruzando también mañana por toda nuestra región y vamos a comenzar viendo el detalle precisamente de nuestro radar. ¿Qué nos dice? ¿Qué está aconteciendo a esta hora? El detalle que usted observa en pantalla nos muestra cómo hay actividad significativa en la interstatal 70, especialmente en la zona de Limón y algunos puntos de Bayer. Aquí la sensación térmica, te quiero decir, es de menos 8 grados y es que los vientos que están soplando desde el sector noreste de la región, en el lado, por ejemplo, derecho de mi cara, completamente congelada y la acumulación, pues ni hablar, como podemos observar, vamos cerca de las 6 pulgadas ya en diferentes sectores y esto estará acumulándose aún para el resto de la noche porque este sistema no solamente nos acompaña en horas de la madrugada, sino que también para mañana, durante horas de la mañana, aunque tenemos un pequeño receso en horas de la tarde, volvemos a tener mayor precipitación, muy difícil hasta poder gesticular y hablar con estas temperaturas congelantes aquí en la región. Pero qué les parece si comenzamos viendo el detalle específico de qué estará sucediendo con nuestra gráfica y detalle de mapas que nos dice qué acontece para las próximas horas. Estamos hablando específicamente para las próximas horas de esta noche, condiciones aún extremas de acumulación que permanecen en gran parte de la zona metropolitana. El reporte, Javier, adelante. Gracias, Carlos. Condiciones muy difíciles en la zona metropolitana y les quiero dar un consejo mañana temprano, si usted sale para su casa, tenga cuidado con las huellas que dejan otros vehículos porque este es el punto donde la nieve está más compacta y por lo tanto es el punto más fácil para deslizarse y caerse justo afuera de su casa. Así es que la trampa podría estar ahí mismo. Además, recuerde de dejar levantados los paralisas de su auto para evitar que estos se congelen en horas de la mañana. Pero comenzamos viendo lo que acontece en cuanto al temporal que nos está afectando. Abundante nieve permanece, aunque ya un poco más fina que la que hemos experimentado en horas de la mañana, pero aún tenemos peligro en las carreteras. Gracias, Carlos. Continuamos en vivo llevándole además, además de consejo, le estamos llevando el detalle específico de las condiciones que está sucediendo. Y un consejo importante es, usted solamente necesita unos cuantos minutos, de 15 a 30 minutos en estas condiciones para comenzar a perder ya algunos órganos externos como lo es, por ejemplo, algún dedo o sus orejas. Si usted está trabajando en exteriores, acérquese a automóvil y trate de recibir algo de calor si va a continuar trabajando y así evita exponerse tanto a estas temperaturas extremas. Otra recomendación importante es el hecho de que su automóvil puede ser, así como su mejor aliado, también su enemigo, si no tiene todos los chequeos necesarios en cuanto a lo que es la presión de las llantas y también las llantas con la vida útil necesaria para poder movilizarse en este tipo de circunstancias, sobre todo el antifreeze y también tener suficiente líquido para desempañar los vidrios y los parabrisas. Pero, ¿qué les parece si comenzamos viendo precisamente qué nos espera en cuanto a las condiciones? Nuestro pronóstico dice que tenemos aún alguna actividad significativa para los próximos días y es que como podemos observar, la lluvia-nieve que se estará experimentando ya por la mañana en horas de la tarde en algunos puntos y la nieve se estará alejando después del día martes en la noche. ¿Qué sucede en contra pronóstico extendido? Ya que las temperaturas estarán extremas en las próximas 48 horas, especialmente temperaturas nocturnas y con más consejos importantes en vivo para que usted sepa lo que acontece en la zona metropolitana, especialmente para tener prevención de cualquier tipo de accidentes y que ni usted ni su familia se vean involucrados en una situación lamentable. Carlos, regreso en solo instante, vuelve de nuevo la nieve como podemos ver y con más viento aquí en la zona metropolitana. Gracias, y es que las condiciones continúan muy similares, una hora ya con precipitación y continúa como les he mencionado, el tráfico lento aquí en diferentes sectores de Parker y el pronóstico extendido nos va a definir que también continúa la posibilidad de más nieve para mañana con temperaturas mañana, oiga muy bien, de 5 grados, estas son las máximas en horas de la tarde.